Hola de nuevo a todos, vamos a ver en este segundo tutorial lo que es la selección de elementos en Blender, diferentes modos de selección, y el desplazamiento y movimiento en la interfaz en el espacio 3D que haremos en Blender. Para hacer lo que es el desplazamiento y movimiento de lo que es la navegación de Blender en el espacio 3D, tenemos que tener activada, si por cualquier cosa no tenemos un ratón con tres botones, la pestaña de Moulet 3 Mouse, que esto lo que nos hará es, haciendo una combinación, se lo dejamos aquí encima, ya no lo explica, tendríamos que estar con el botón Alt y el botón izquierdo activo, para que hiciese como tercer botón, pero yo ya os dije en el vídeo anterior que no lo recomiendo, comprar un ratón de tres botones o una tablet y trabajamos mucho más cómodo así. Muy bien, pues, ¿cómo vamos a desplazarnos? Para que lo entendáis, ¿cómo funciona el desplazamiento y el movimiento en Blender? Si hacemos con el botón central, recordad que tenéis aquí los atajos de teclado, si seleccionamos el botón central, vemos que estamos desde el centro de donde está ahora mismo el cursor, estamos haciendo el giro alrededor de ese punto por todo el espacio 3D. Después, tenemos con mayúscula o Shift que pone ahí, mayúscula o Shift y el botón central, hacemos el paneo. El paneo lo que hacemos es, en esta vista, movernos y desplazarnos por toda la vista, tal y como lo vemos por aquí. Luego tenemos con el control y el botón central, acercarnos y alejarnos, el zoom. También se puede hacer con la rueda del ratón, si ya tenéis. Yo, por ejemplo, no tengo en mi... Como trabajo con tableta, no tengo la rueda del ratón, pero tengo como una rueda al lado y puedo hacerlo también. No es muy normal usarla, normalmente yo uso el control y el botón central porque es mucho más cómodo para mí. Cuando vamos hacia arriba, nos alejamos y cuando hacemos hacia abajo, nos acercamos. ¿Ok? Entonces, con esto ya nos podemos mover. Ahora, si queremos centrar nuestra escena en un punto concreto, lo que tenemos que hacer es, si yo quiero centrar mi escena en el objeto que tengo aquí, se me ha ido por si acaso la escena a una esquina o incluso tengo muchas cosas y la he perdido de vista, para centrar esa escena, dándole al punto de la parte numérica, de la parte derecha del teclado, hacemos el zoom. Nos centra en el elemento que tengo seleccionado. Si por cualquier cosa yo no tengo nada seleccionado, al darle aquí al punto, no me centra en nada. Por lo que lo que tengo que hacer sería empezar a seleccionar elementos. ¿Cómo selecciono elementos? Vale, pues tenemos una manera muy rápida de seleccionar todos los elementos que tengo en mi escena. ¿Cómo hago eso? Dándole a la A, selecciono todo lo que tengo en escena. Fijaros que al seleccionarlo, dos de estos elementos se me quedan en naranja y uno de ellos se me queda en amarillo, en naranjado, un poquito más claro y más fuerte. Eso es porque me está indicando que este elemento es el elemento activo. El último elemento que he seleccionado y es el, podemos decir, el elemento sobre el que se va a hacer determinadas acciones que luego ya veremos. Por ejemplo, para poner un ejemplo simplemente, si lo ponemos que el punto de pivote sea el elemento activo, veis que ahora mismo voy a escalar, pero todo desde el último elemento que tengo seleccionado. Si lo selecciono aquí, se me selecciona desde, y se me escala desde ese elemento. ¿Vale? Entonces, dándole a la A, lo selecciono todo. Que quiero deseleccionarlo todo de nuevo, volvemos a dar a la A y se me deselecciona. Si tengo un objeto seleccionado y le doy a la A, no se me selecciona todo, sino que primero se me deselecciona, y por último, tengo que darle otra vez para volver a seleccionar. Como he dicho antes, tenemos la escena lejos, le damos al punto y ahora se me selecciona todo. Que no tengo nada seleccionado, dándole, hay un truquito, que es dándole a mayúscula C, y el cursor que tengo por aquí, se me centra en el 0, 0, 0 de las coordenadas, en mi eje de coordenadas, y se me centra la escena en completo, con todos los objetos que tengo en la escena. Por lo tanto, podemos hacerlo tanto seleccionando todo el elemento y el punto, como mayúscula C. Otra manera de seleccionar elementos. Evidentemente, como hemos comentado en el vídeo anterior, con el botón derecho, que es una de las particularidades de Blender, en vez de botón izquierdo se selecciona con el derecho. Cada vez que pulso, veis como voy seleccionando uno diferente. Si quiero seleccionar más elementos con el botón derecho, no solo este, sino que quiero seleccionar también el cubo a la vez, mayúscula y botón derecho. Mayúscula y botón derecho, y voy seleccionando. Para deseleccionar uno a uno, el elemento que está activo, puedo darle otra vez con mayúscula y botón derecho, y se me deselecciona. Si este elemento yo lo selecciono, le doy aquí hasta que no esté con el halo de objeto activo, no se me deseleccionará. Es decir, si yo tengo, como tenía aquí, tengo todo esto seleccionado, y este cubo no es el que está ahora mismo activo, aunque le doy otra vez mayúscula y botón derecho, lo que me hará es que primero me lo pone activo y después me lo deselecciona. Esto está bien porque hay que aprenderlo para ir seleccionando uno a uno, pero hay modos de selección muchísimo más rápidos. Entre ellos está, si le damos a la B, nos sale el modo de selección box de la caja, que es, me salen estas ejes de coordenada, estas líneas discontinuas, arrastro, creo una caja y todo lo que esté dentro de esa caja se me quedará seleccionado. Si hago lo mismo, pero en vez de, bueno, vamos a seleccionarlo todo, le doy a la B, pero en vez de botón izquierdo, hago botón central, lo que hago es deseleccionar elementos. Otro modo de selección es con control y arrastrando con el botón izquierdo y me crea un lazo. Todo lo que entre dentro de ese lazo quedará seleccionado. Este es un modo muy útil para cuando tiene muchos elementos y quieres seleccionarlos así poco a poco, está bastante chulo. Y luego hay otro modo de selección que es dándole a la C y en ese momento entramos en el modo de selección por brocha y lo que hacemos es pintar con el botón izquierdo y ir seleccionando. Si pinto con el botón izquierdo, con el botón central, ¿qué haremos? Pues con el botón central voy deseleccionando. Esto es un modo bastante interesante de selección, pero tiene peculiaridades como que, por ejemplo, una vez que estoy metido en este modo, no puedo rotar la escena, no puedo moverme del marco en el que estoy. Hasta que no le doy o a escape o a intro, no puedo volver a rotar. Bueno, pues básicamente estos son los modos de selección que tenemos en Blender y la manera de movernos por la interfaz. En el siguiente vídeo vamos a centrarnos en la utilización de las vistas y peculiaridades que asocian lo que son los controles numéricos a las vistas y a las capas. Muy bien chicos, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad suscribiros y a darle mucha caña a Blender.